... Está muy agradecida de que hoy, pues así se trata la gente, esta maquita sala, a seguir el segundo día de las jornadas dedicadas a Manuel Vázquez Montalbán en su faceta de poeta, que ayer gracias a las ponencias de Kim Aranda y de Manuel Rico conocimos aspectos de su vida personal y sobre todo las claves de su poética que para los dos ponentes estaría la semilla de toda su obra narrativa y bueno, hoy continuamos con esta excelente mesa en la que seguiremos conociendo la personalidad y la obra de Manuel Márquez Montalbán de la mano de David Castillo, presidente de Ángel Es la Marga Iliarte que nos ha dado mucha cancha en los últimos años es la transorera de la asociación y nos ha ayudado una mica a recuperar la asociación que habíamos tenido diferentes crisis de contingut, de pena económica y ahora finalmente hemos podido tirar adelante. Siempre parlem de que la asociación tiene una clase mitjana que más o menos va a organizar los seus actos y que actúa como un club dentro de la asociación, pero los que nos hace la asociación más importante que nos ha dado la asociación de la asociación y nos ha dado la asociación dintre de la web de la asociación col·legial d'escriptors que és una web on hi ha un arxiu de poetes on hi ha poetes des dels Gildeviema i el Manolo fins a poetes joves tenim 110 poetes allà registrats de totes les tendències i diríem que vam voler dedicar aquestes jornades poètiques al Manolo perquè sempre el Manolo és molt conegut pel Carballo com a periodista, columnista però ell sempre es definia dintre de la secta aquesta nostra dels poetes i havíem fet coses amb ells recordo que vaig conèixer el Massó Oliver perquè me va presentar el Manolo quan va morir el xaval aquell que va fer aquell llibre per l'editorial Tosquets que era el traductor, el gabinete del doctor Lombroso el Luis Maristany que era molt amig d'ell com un accident amb una llamaca i el president de la Bona Nova tu és el Consell dies, Eduardo, Maristany i bueno, vam dir hem de fer unes jornades poètiques dedicades al Manolo Vázquez dintre d'aquests 7 o 8 llibres de poemes que van quedar eclipsats segurament per aquestes vessants per aquests altres gèneres que va conrear sobretot per l'èxit que va ser el Carballo sabeu que el Carlos Tanón que és un dels històrics també de l'associació ara reprendrà, sembla que ha dit que sortiria el mes de gener el Carballo m'es fa com una seqüela he sentit algunes coses que en comptes d'agradar-li la copla que està molt associat a la poesia del Manolo o el tango, aquestes coses que li agradaven tu el faràs més boquero, el Carballo que mirarem que ho mirarem amb lupa això, aquest canvi de palo, no? de registre i dividirem l'acte en tres apartats que és el tono que ens farà una intervenció de 20-25 minuts més de fons després farem una conversa a dos amb l'Eduardo amb el Carlos Tanón i si vol amb el Soliver que també es quedaran amb nosaltres i després farem un petit recital amb el Josep Maria Pou que està per aquí, em sembla? sí, sí, sí està per aquí que farem un repàs d'alguns dels poemes més significatius com un Grandes Éxitos en aquest cas serien Grandes Éxitos Secretos i que també em fa molta il·lusió que un actor que sempre parlem que el coneixem ja d'època d'Estudio 1 o l'altre dia que parlàvem del Corro Jiménez que vam trobar en un episodi del Corro Jiménez que encara estava el General Viu que ens explicava que mentre estaven fent un d'aquests Corro Jiménez va haver-hi els cinc últims aconsellats pel franquisme els tres del Frappi i els dos d'Eta Xiquí i jo també o Taegui perdó i bueno farem així que duri aproximadament una hora igual si no carbureu us aniré fent preguntes però ja ho sabem una mica i després agrair a la gent de l'Ajuntament del Ministeri de Cultura de l'Associació d'Instituts de les Lletes Catalanes que com avui sortir al país ens discrimina molt però ens dona uns eurillos per poder muntar activitats la Fundació Serra que s'ha sumat a la Catalana d'Occident i a CPEI i això que sempre que fem flores vinculades a la poesia sempre ens dona suport econòmic i de fet també arribar a aquesta aula que és molt gran hi ha molta gent les jornades l'any passat estaven en una mitjana de 20-30 persones ahir vam tenir unes 50 i avui hi ha un centenar aproximadament comença d'estona amb aquest perfil que ens farà del Manolo Básquez Montalbán aquí tinc amb aquesta obra completa diu Básquez Montalbán que yo me aumento y dijo un voz baja casi inaudible mira usted yo soy un poeta bueno esto funciona así para empezar yo estoy presentado como amigo de Básquez Montalbán y creo que aquí todos hemos sido amigos de Manolo aquí está Eduardo también no puedo presumir de más amigo o menos amigo que otras personas has hablado de Luis Manestáin que curiosamente Benet Rosé pintor amigo de Manolo yo hice una carpeta cuando murió Luis un accidente de moto no en la Bonanova murió en una creo que yo que murió en la gran vía cerca acaban de decir que era catedrático de la universidad salió de la Bonanova por la Yamaha y se estrelló con su moto con su moto y murió muy cerca de la casa de Benet Rosé bueno era un homenaje a él y luego Manolo hizo el libro Mandorla unos poemas un poema llamado Mandorla Mendra de Benet Rosé con la carpeta ilustrada por Benet fueron los últimos poemas publicados por Manolo fueron los últimos poemas y muy buen poema además primera sin amistad los dos nacimos en la misma época desgraciada que era en 1939 o sea nacimos derrotados con la derrota y esto lo hemos pagado toda nuestra vida a mí me impresionaba la personalidad de Manolo yo le llamo Manolo yo le llamo siempre para que Montalbán me molesta mucho el Manolo pero bueno aquí estamos con Manolo pues Manolo me impresionaba y ya en la facultad la personalidad que tenía él era bastante independiente yo me identificaba con él porque a él la universidad le importaba un soberano pepino y incluso acabó su tesis doctoral sufriendo si la acabaría o no porque luego él se matriculó en periodismo y ahí es donde empezó la verdadera carrera de Manolo él hizo naturalmente él acabó filosofía y letras ahí conoció a Ana Sallés bueno pues se convirtió en su compañera su mujer ¿a para qué? sí, sí yo lo sé bueno éramos compañeros de curso por lo tanto ella es testigo de lo que era Manolo para nosotros porque nos impresionaba el respeto que impresionaba ese hombre reservado que no hablaba nunca Manolo y yo uno de los orgullos que tengo que soy de las poquísimas personas que he conseguido que Manolo riese se soltase una carcajada me acuerdo en Londres había un fotógrafo después de un acto que hicimos juntos con la presentación de Benel Rosé que le dijo sonría y Manolo típico de él dijo yo no sonrío nunca y el otro se puso a rir pensando que era una broma bueno es una broma es así el muchacho bueno luego está lo que es Manolo para el Raval la fidelidad a sus orígenes que curiosamente en esos cursos en la facultad y en marco de esa gente muchos venían más o menos de la misma zona para vergüenza de los pijos como yo y otros y muy barcelonés o sea las novelas de Manolo descubre Barcelona como otros escritores descubren en otros sitios o sea es el escritor de Barcelona el escritor en castellano de Barcelona como digo la personalidad que tenía tan impresionante porque encima hablaba poco era un hombre muy tímido cosa que la gente no sabe la gente confunde la antipatía con la timidez bueno era un hombre reservado y bueno pero no con nosotros yo me acuerdo una vez en Chile que habíamos tomado varias copas yo años años atrás cuando éramos un poco más jóvenes o sea por 50 o 90 años se hizo un homenaje a Antonio Machado y yo siempre me puso muy nervioso el que solo se presentase al Machado republicano con homenajes incoñibles y nunca al Machado el que se apoderó al franquismo había un Machado franquista o sea apoderado muy franquismo entonces yo en esa reunión que hicimos todos en caso de unos amigos en vez de empezar hablando elogios de Machado hablé de todos los poetas españoles empezando por Leopoldo Panero de Inésio Ridruejo que habían elogiado a Machado como diciendo cómo se pueden apoderar de un poeta y yo pensé que esto les iba a sentar muy mal luego muchas años más tarde en Chile más lo empezó más Oliver que valiente fuiste cómo dijiste esto pero claro lo repitió 40 veces y es que habíamos tomado un vino blanco chileno que nos había sentado a todo fatal y a ti ese siguiente me dijo Marcelo Rivero Juan Antonio ¿tú crees que yo estuve mal? digo no digo ¿tomas pastillas? sí digo ¿qué tomas? me intermedio una receta poniendo totalmente prohibido el alcohol esta es la ratona pero estuviste la madre bien no pasaba ningún problema luego era un hombre comprometido políticamente y que tenía el gran mérito de que en ese país de anticomunistas antisemitas ante todo era aceptado porque las columnas que tenía Manolo como periodista eran brillantes eran brillantes y no había nada de demagogia que era muy raro en esa época también era antideemagogia por excelencia naturalmente como periodista bueno como tú has dicho Manolo lo era todo lo era todo y yo creo que era sobre todo un poeta de todo lo que ha escrito Manolo a mí lo que me interesaba era su poesía porque era tan rompedora ahora hablaré de eso pero bueno él se matricula en la ley del periodismo que fue uno de los pioneros la escuela estaba hecho por gente con gran catedrático eran periodistas que se integraron allí y bueno tenía mérito porque yo lo envidiaba mucho yo tenía un tío periodista y me hubiese gustado hacer lo mismo super periodista tu tío super periodista pero no me atreví no me atrevía en cambio miraba a Manolo esa tranquilidad como que llegaba a la facultad de letras y nos daba un repaso de lo que era la vida verdadera en este sentido es muy parecido a lo que era García Márquez García Márquez pero inicialmente a pesar de ser colombiano no era poeta pero cubría todas las otras facetas igual que Manolo eran literatos no eran periodistas en el sentido barato de la palabra eran escritores y él era escritor en todo lo que tocaba aparte de que no se notaba porque como digo Manolo iba por la calle como si fuese solo un gastrónomo que era mucho más que eso luego colaboró en la revista siglo XX de Paco Camino de triste recuerdo porque Paco Camino era un torbellino de alcohol y de locura y yo muy joven pero que la revista tenía mucho mérito y estaba gente como Manolo que era pues eso para Triunfo para siglo XXI para revistas renovadoras el mismo García Márquez dijo el más fonífico de todos nosotros escribe García Márquez bueno como poeta él la empezó a ver esto es poco yo me acuerdo que Guillermo Carnero que estuvo aquí ayer presente y yo ausente me dijo un día tuviste suerte tuviste suerte por la vista ya lo sé por eso no estuve y él me dijo un día hombre si tú hubieses estado en Los Novísimos y yo para haber estado en Los Novísimos tenía que haber publicado algo y luego luego le dije cosa que también Vicente Molina Foch no había publicado nada y allí salieron Los Novísimos era un libro totalmente manipulado por José María Castellet un hombre que yo aprecio tenía amistad con él una amistad con su familia pero con Los Novísimos me parecía una trampa impresionante porque estaba mezclando a poetas que no tenía que ver y actualmente uno de los más audaces era Barco Montalbán y del que siempre hablaban de la contracultura la contracultura nada esto es un término elitista era un hombre que tenía otra alternativa a la cultura oficial no tenía que ver con la contracultura entonces es verdad que la había incorporado bueno incluso Manolo pues escribió recopiló un cancionero de música de canciones populares faltaba alguna pero yo las conocía desde que era pequeñito en mi pueblo pero que era bueno mostraba el interés de Manolo por la esencia de lo popular que es una cosa muy difícil porque a veces lo popular parece chavacano pero él le daba una dignidad la dignidad que merece y como digo que no es contracultura como digo él no era simplemente Los Novísimos tenía un libro movimiento sin éxito que aquí lo llamo con éxito porque es lo que tuvo que fue una bomba fue una bomba para todos nosotros lo publicó Balló un hombre justamente olvidado que ha publicado a muchos poetas entre ellos a Chifarré también y que luego nadie ha mencionado porque Balló acabó como acabó el propio hombre pero que bueno que tuvo el olfato de integrar a un poeta como Manolo que era anormal en aquellos tiempos el primer tatuaje publicó Balló exacto que no vendió ni uno ni uno bueno era especialista no me entendía la cuestión es que bueno que tenía un mérito enorme porque no era la poesía del momento era una provocación porque si nosotros cogemos a poetas como Carnero o Colinas todo eso seguía una cierta tradición no eran eran poetas líricos dentro de una tradición lírica no había la ruptura que supuso ni siquiera Leopoldo María Panero hombre artilló del que yo evitaba día a día cada vez que lo veía Leopoldo María Panero era una ruptura pero no era la ruptura radical de decir lo no poético resulta que sí que es poético esto creo que es el gran mérito en efecto hay que decir y con todas las polémicas que he tenido con Castellín no me gustaba incluso la palabra maestra y no soy maestra yo soy catedrático no me digo la ruptura radical no me gusta nada pero ese libro Memoria y Deseo tiene un reloj que es muy bueno es buenísimo es lo mejor que se ha escrito sobre Vázquez Montalbán o sea que me impresionó mucho porque Castellín escribió mucho su poesía pero no lo encontré mucho ni siquiera lo que escribió sobre Esprío pero aquí sí aquí lo atina todo también lo atina todo y dice cosas muy exactas bueno digo aquí la lista por ejemplo de agradecimientos de Manolo incluye a Lisande inevitable en esa época Fernuda inevitable en esa época Gabriel Ferratel era uno de los grandes rompedores de lo que era la nueva poesía en catalán el cine Viedma en el cual yo tengo mis experience y cantantes como Domenico Buduño con el cual yo me eduqué y yo empecé a llorar en italiano escuchando el volare volare estaba dedicado a Gagarin luego Antonio Machín yo me sentía también un huerfanito como todos los otros entonces último dinámico resistiré que es lo que hizo Manolo toda su vida que resistió todo lo que sea todo el mundo oficial se lo comió la gente no se atrevía a meterse con Manolo la más carca del país que era el 90% no se deberían de meterse con él el libro Coplas a la muerte de mi tía Daniela que parece un título cachondo por así decirlo y poco serio en cambio es uno de los buenos libros de Manolo hay una capacidad de provocación y de humor pero un tono poético muy intenso o sea refleja además todas las grandes cualidades de Manolo la realidad del collage que tiene de incorporar a grandes poetas dentro bueno con el mismo título que es la corporación actualmente de Jorge Manrique o habla por ejemplo aquí hay una huella yo digo que no le interesaba mucho la universidad esto lo estoy medio improvisando porque yo nunca le pregunto oye Manolo en la universidad ¿eh? me interesa a mí que no tiene culpa Manolo de eso pero por ejemplo hay un poema que es a la sombra que dice que naturalmente solo lo conocía alguien en España el poema de Ronsard Joan Petit o sea que Manolo aprovechó mucho mucho muchas de las secciones que había entonces en una universidad con pésimos profesores pero que por otro lado tenía cuatro o cinco que eran excelentes profesores y que no se ha marcado a todos entonces yo naturalmente estaba Petit y Riquet y Blecua bueno Blecua era un poco posterior a Manolo ¿no? Blecua ¿Era? 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 no 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 así como Riquet nos marcaba a todos incluso los que no hacíamos los que no hacíamos los que no hacíamos románicas no hacían románicas era mucho y Joan Petit también porque además era un profesor perseguido que nunca llegó a ser catedrático porque había sido republicano etcétera como poeta a mí uno de los grandes piropos que me han hecho como poeta a mí es que él fue de Manolo que yo soy un anarco poeta y que me parece una definición perfecta y voy por el mundo presumiendo de anarco poeta ahora que nadie cambia en la cara no te puedo decirlo con orgullo uno de los recitales que hicimos fue en la plaza del rey juntos hemos actuado varias veces yo he actuado porque nosotros actuamos en público fue en la plaza del rey donde estaba también Bernardo de Alchaga leyendo los poemas muy curiosos sobre el mercado los vegetales y no sé qué no sé qué decía y estaba era la plaza de la Sanyú la plaza del Museo Marés exacto y al final de Manolo le dijimos pero no sé si la poesía muerta con nosotros dos nos han tumbado el mercado de Alchaga nos tumbó es que si te aprendes ese poema de memoria de Alchaga sabes cómo funciona el mercado exactamente bueno actualmente como político pues había sido miembro de lo que llamamos nosotros el Felipe decíamos siempre en voz baja el Felipe porque muchos acabaron en la cárcel Manolo también en la cárcel pero aquí no voy a hablar de ese episodio triste de tantos otros que le pasó lo mismo como novelista es una cosa que a mí me interesa mucho yo nunca he sido un gran lector de novela policíaca pero he sido el lector de Simenón y de Xaxa es decir he sido el lector de escritores de novela policíaca que son escritores que hacen literatura y esto es lo que hizo Manolo lo que hizo Manolo como novela policíaca es único y no es solo novela policíaca nosotros no recordamos los personajes de Manolo solo porque hay una intriga de novela negra son por la personalidad de cada uno de estos personajes de cómo están afincados en la Barcelona patética que nosotros conocimos en la época del scooter y compañía bueno tú y yo lo conocimos menos que otros nos escapamos antes bueno voy a acabar yo creo que acabo aquí acabo aquí porque no quiero abusar y no quiero que los demás abuse tampoco una vez con el Manolo que hemos comenzado a hacer cicles remunerados vamos a conseguir enredar a la caixa la caixa de las cargas y todas las caixas ahora parece que es caixa banc y y les van dient hòstia podeu venir a hacer unas sesiones que eran portados panero que bueno eran más sí y Messi y el otro el brazo que había el barzo que también era un barero que él podíamos hacer de todo ¿no? y ya estábamos al Manolo y le voy a decir que pagaremos no sé 100.000 pesetas y le voy a hacer y le voy a hacer En fin, un de los libros del Manolo, precisamente, ahir lo hablábamos, con Ana Salles, que está aquí con nosotros, que es la compañía del Manolo, el reescriu la presión de Lleida, que está signada en el año 1962, que tú también vas a ser. Y me parece que tú, Ana, también vas a estar a la presión model de Barcelona, también vas a estar en casa, porque hay muy pocas mujeres que han estado en la presión modelos, o sea, tiene esta distinción, ahora que la están tancando y abriendo. Yo hablaba de que él presentaba a los años 60, aquí se estaba de puta madre y tal, una mica el discurso del Mario Vargas Llosa, y ahora decía, bueno, aquel lo tiraron por la ventana, aquellos los que tienen un garrote, el llegado y el granado, además es una patilla, porque no eran los responsables, o sea, estaban matando penya, ¿no? En fin, son todas estas cosas del Manolo, que siempre sorprendía todo, que es de aquellos hijos que feían riure, porque como que no reía él, era una fórmula, ¿no?, del cara de palo, pero era muy simpático, muy simpático y muy generoso, que él lo explicaba, que le demandabas un artículo, no era una necrológica, que dice, amor, pero esta ya la me llaman aquí para que, no, no, a él, es posaba, es cuadraba, y cuando el trucaves ya sabía el que le demandabas, cuando lo había de entregar, y si le preguntaba, ¿cuándo te he de dar, no?, y le dije, pues, para abans de ahí, pues aleshores dijo, bueno, pues, posa aquí y te digo, y lo feía sobre la marcha, ¿sí? Hablaba de venir uno con una pajada dient que el Manolo tenía negra, es decir, es que no, esto es como el Insanthron, o sea, que no puede tener un equipo, pero que los mata todos, o que es donde batía por las muntañas, o el Induray, no, tío de así, ¿no?, que era una béstia. Y tantas cosas que hay en estos libros, de la su muerte, que haremos después con el José María Pou, o això que te has explicat l'any 1939, que él tiene el famoso poema, que sembla que es del libro de Praga, Yo nací en la cola de l'Ejército Huido, después feia moltes bromes cuando hablabas de los militares republicans, y yo nací al general Rojo, a pesar de su nombre, no ganó ni una batalla, bueno, bromes continuades, que eran como aforismes, que eso también molaría, hacer como un libro de aforismes. En fin, Eduardo, entremos en este apartado de recordatorio. Gracias.